bueno bueno bienvenidos una vez más a tutopis yo soy pietro y en esta oportunidad te voy a enseñar a activar los super chats y los super stickers para ello necesitas ser parte del programa de socios de youtube si necesitas ser partner si necesitas ser parte del programa de socios de youtube debes monetizar tu canal para ello todavía no monetizas espera guarda este vídeo para cuando seas parte del programa de socios de youtube los super chat y los super stickers son una forma de ganar un dinero extra a través de la donación pero ojo no sólo se beneficia el creador de contenido también se puede beneficiar quien hace la donación porque su comentario se puede fijar según la donación según cuánto dinero donde se puede fijar por segundos minutos incluso horas comencemos bueno ya estamos en la pc de escritorio y vamos a ir a la esquina superior derecha donde está el avatar de nuestro canal darle clic y nos vamos a youtube estudio le damos clic al youtube estudio una vez dentro de youtube estudio vamos a darle clic a monetización ya estamos en monetización y nos vamos a supers la pestaña supers bien nos aparece lo siguiente el super chat y las super calcomanías le brindan a los fans una forma nueva de comunicarse contigo obtén ingresos extras con tus transmisiones en vivo y estrenos ojo a esto transmisiones en vivo y estrenos cuando está activado tus espectadores pueden comprar calcomanías y mensajes de chat especiales para llamar tu atención y destacarse entre la multitud mientras transmites en vivo bien vamos a darle clic a comenzar nos aparece el siguiente acuerdo tenemos que leerlo tenemos que leer todo esto hay una traducción de cortesía podemos darle clic leemos todo sobre el contrato hacemos una pausa bien habiendo leído el acuerdo al final nos aparece lo siguiente nombre completo obligatorio dirección de correo electrónico obligatorio y nombre de la empresa obligatoria bien nos dice si representas a una empresa o msn ingresa su nombre aquí si no representas a una empresa ingresa na en este campo bien n slash a en ese campo al final colocamos leí y comprendo el presente acuerdo al hacer clic en el botón acepto que aparece a continuación declaro que poseo la autoridad para vincular a la entidad mencionada anteriormente y que acepto las condiciones del acuerdo ten en cuenta que si tienes menos de 18 años debes pedirle a uno de tus padres oa tu tutor legal que lea y acepte estas condiciones y aceptar bueno ya tenemos habilitado el super chat y las super calcomanías en youtube podemos ir a más información nos dice sigue las recomendaciones con estas sugerencias podrías generar más ingresos de super chat de super chat más información bueno podemos entrar al youtube creator academy y podemos empezar el curso de obtener ingresos con super chat y super stickers les recomiendo que vean este tipo de contenido para poder mejorar un poco en nuestra estancia en youtube este es un ejemplo de cómo se vería si nuestro canal ya tiene activado los super chat los super chat y los super stickers la mitad la dua la mitad la mitad la mitad la mitad la parte y la mitad es la mitad las Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver este video, por suscribirte, activar la campanita y darle like. Muchas gracias por ver este video. Por el lado derecho, dos videos que la plataforma te recomienda. Por el lado izquierdo, suscríbete al canal y activa la campanita. Yo soy Pietro de Tutopix. Gracias y bendiciones.